para conocer la famosa iglesia de San Pedro Apóstol. Con esto y mucho más, volvemos tras esta pausa. El Dominical llega gracias a Biccola, orgulloso patrocinador oficial de la Bicolor. ¿Cree eres? ¿Para el campeón? No, para la campeona. Que unos chimpunes son el primer paso para algo más grande. Cuando creemos pasan cosas increíbles. Elige creer, elige visa. En Salchichería Cisa buscamos traerte la mejor salchicha. Le quitamos los colorantes artificiales. Bajamos la cantidad de grasa. Y le pusimos más carne. Para alimentarlos con lo mejor. Salchichería Cisa, hace la diferencia. Nuevas Chorimits de Pizza Hut. Más pizzas para... ¡Mamá! Pizza Hut, más pizzas, más momentos, más momentos, más, más, más. Pizza Hut, más pizzas, más momentos, más, más. Pizza Hut, más pizzas, más momentos. Está comprobado que la nueva fórmula de aceite de motor de Palvoline maximiza la vida útil del motor. Ahora con hasta un 40% más de protección contra el desgaste que los estándares de la industria. Porque un original nunca deja de mejorar. Palvoline, el aceite original... Les preguntamos a dos familias. ¿Cuál jabón antibacterial compran ustedes? Cualquiera. Protex siempre. ¿Y por qué? Porque Protex reinventó los jabones antibacteriales. Su fórmula aumenta las defensas antibacteriales naturales de la piel con óleo de linaza. Y continúa actuando a lo largo del día. ¡Guau! ¿Me das un Protex? Naturalmente. Protex, para la buena salud de tu piel. Nueva fórmula enriquecida Protex Avena Más Prebiótico. ¡Pruébalo ya! Explota de acidez, indigestión o malestar estomacal. Toma Pismucar. Con agradable sabor, libre de azúcar y al alcance de tu bolsillo. Pismucar. Alivio eficaz. Yogur live con probióticos me ayuda a que mi Nico crezca más protegido. Más protegido para que se divierta ensuciándose. Porque tiene mil millones de probióticos que los ayudará a fortalecer sus defensas. Live con probióticos. Más probióticos, más protegidos. Petro. Frescura y calidad. A los precios más bajos. Papil higiénico suave a 26 soles 90. Fideos Don Vitorio a 6 soles. Tripac Coca-Cola, Inca-Cola y Fanta a 26 soles 90. Metro. Y Metro.pe. Precios más bajos siempre. Hay personas en el mundo que siempre dan lo mejor. Y Don Vitorio quiere premiarlas. Llegó la promoción Dar para Ganar de Don Vitorio. Que te regala 10.000 soles. 5.000 para ti y 5.000 para quien tú elijas. Participa comprando dos productos. Registra tus datos, los del producto. Y manda la foto al 985-030-763. Hay 5 premios de 10.000 soles y muchos premios más. Dar para ganar con Don Vitorio. Este domingo en Teledeportes. Edición especial. La Liga 1 está que arde. Varios luchan por el clausura, el acumulado y por no descender. Además, Lionel Messi busca su primer título con el Inter de Miami. Y la magia de Neymar llega a Arabia Saudita. Y también lo mejor de los peruanos en el extranjero y el fútbol internacional. Teledeportes. Este domingo a las 6 de la tarde y por Panamericana. Regresamos con más aquí en el Dominical de Panamericana. Y ahora les contamos que un equipo de el Dominical precisamente llegó hasta Andahuaylias. Que queda exacto.